hola chicas como están bienvenidas a mi canal yo soy Jackie flores gracias por darle play a este vídeo y bueno pues en esta ocasión les traigo un vídeo diferente de los vídeos que acostumbro a subir en este canal este vídeo es en colaboración con unas chicas hermosas youtubers que bueno pues nos queremos dar a conocer un poquito más que nuestros canales crezcan un poquito más y bueno pues conocernos también entre nosotras mismas y para que ustedes también nos conozcan cosas que son muy simples cosas que son del hogar que todas 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 hacemos tenemos y nos gustan como son la limpieza y organización de nuestras nuestros hogares bueno estas chicas son unas chicas que les gusta mucho la organización la limpieza la decoración y bueno pues fui nominada por una de ellas una bella chica hermosa que su canal se llama decorando con nely ella es una chica de república dominicana súper amable súper atenta tiene un corazón hermoso un ser humano precioso de verdad quisiera que por favor le fueran a dar su apoyo mis chicas que fueran a su canal que la apoyaran y que le dijeran que van de parte mía porque es una chica de verdad que vale mucho la pena bueno pues este es un tag el tag del hogar me parece que o más bien creo que ustedes ya han visto a algunas chicas que han hecho este tag y bueno pues en esta ocasión me tocó hacerlo a mí y yo con mucho gusto para que me conozcan ustedes lo voy a hacer en este canal bueno pues empiezo por las preguntas son 13 preguntas ninguna está patrocinada por ningún producto son los productos que nosotros utilizamos en nuestras casas para limpiarlas y para tener todo organizado la primera pregunta es cuál es tu producto de limpieza favorito bueno pues desde antes de la pandemia y de todo esto que ha estado pasando pues ha sido el cloro bueno yo he utilizado cloro este he utilizado pues diferentes diferentes marcas de cloro en esta ocasión estoy utilizando este que es de me parece que esta marca la tiene no sé si estoy segura no vayan a no vayan a creer que es la pura verdad pero este yo lo compro en bodega ahorrera no sé si si sea marca de ahorrera o no pero bueno yo lo compro allí en bodega ahorrera lo compro así en en pues en estos contenedores son de 3.75 litros porque bueno pues yo tengo muchos gatitos y hay muchos gatitos bebés entonces pues en lo que empiezan a ocupar el adenero puede suceden accidentes entonces pues para limpiar y desinfectar todo esto y ahora con lo de la pandemia pues más cloro y pino yo utilizo de este pino es el el pinol este siempre he utilizado este si no le cambio la marca siempre he utilizado de este pino y hacen esta presentación o en también en la de tres litros y cachito que ahorita es la que estamos comprando y le baseo aquí este son esos dos productos los que me gustan para la limpieza de mi hogar limpieza y desinfección de limpieza y desinfección bueno la número 2 cuál es tu detergente favorito para la ropa ay chicas bueno pues también con esta he batallado un poco porque siempre utilice el jabón ariel después salió el jabón hace y bueno a probar el jabón hace no me gustaba porque me la dejaba como como grisosa como perjudida entonces dejé de utilizarlo este utilice el jabón persil por mucho tiempo varios años y ahora nuevamente caí a mi jabón de siempre yo utilizo este jabón que es el jabón ariel en la presentación de 900 gramos me parece que son 800 gramos este es la presentación y bueno pues tengo allí varias bolsas o si encuentro la bolsa grande bueno pues traigo la bolsa grande pero por lo regular de este pues no no hay casi bolsas grandes entonces traigo varios de estos porque bueno pues sí sí me gusta este es el que el que me gusta como deja la ropa porque combinado con el cloro la deja más blanquita la despercude mucho y muy bien la número 3 dice que detergente usas en la cocina bueno yo estuve usando acción el detergente el líquido y ahora compré este voy a ver voy a probar qué tal ahí en las presentaciones que estaban nos dijeron que hacía mucha espuma que cortaba la grasa rápido y bueno pues alguna vez no sé si fue este de bueno de este color o de este pues si de este color no sé si puede ser ocupe uno me parece que fue verde y me gustó como los dejo ahora compré de este a ver cómo me va pero este este es el que voy a utilizar muchachos es de 1.2 litros dice la número 4 cuál es tu producto favorito para limpiar los electrodomésticos bueno a mí mi producto favorito siempre ha sido vinagre con bicarbonato pero ya cuando están pues si ya muy sucios o qué que no los he podido limpiar seguido me gusta utilizar este que este lo compro en prichos pues a 20 pesos y deja un olor bonito y la verdad si sirve para quitar la grasa por ejemplo la estufa al micro o al refri me sirve mucho y me gusta como huele si sirve ese dice la número 1 la número 5 menciona dos tips de limpieza para ganar tiempo en la cocina dos tips la primera no dejarse acumular los trastes conforme vayan saliendo lavarlos porque después no quiere ser uno muchachas verdad no quiere ser uno cuando se los deja a uno por ejemplo los de la cena ya medio flojera y no los lavo y luego para otro día los del desayuno y ya se juntaron y no 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 yo creo que ese es el primer tip y el segundo pues sería que a la hora de hacer de comer de una vez todo tener todo limpio todo por ejemplo el jitomate los tomates todo todo lo que es la verdura tenerlos limpios para cuando los ocupe después ya sabes que están limpios y ya a ocuparlos a utilizarlos sin necesidad de estar perdiendo tiempo en la lavada y dice la número 6 cuál es mi electrodoméstico favorito la lavadora sin sin perderle la lavadora chicas porque si la lavadora no somos cinco de familia imagínense si no tuviera lavadora como estaría yo lavando a mano y me ocurrió un tiempo cuando mi primer niño estaba chiquito se me descompuso mi lavadora y dure como un mes lavando a mano me enferme y le tocó a mi esposo en lavarlo de una semana enseguida fue a comprarse otra lavadora él no lavó a mano entonces yo creo que desde entonces valore mucho mi lavadora y es mi electrodoméstico favorito 100% la número 7 dice cuál es la comida favorita de tu familia bueno pues la comida favorita yo creo que son diferentes por ejemplo a mi esposo le gusta mucho el pollo en mole verde a mis hijos les gusta mucho la carne de cerdo en chile verde entonces pues esas dos comidas son las favoritas de mi familia y bueno aunque no las hacemos no comemos muy seguido la carne de cerdo pues el pollito si 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 ese lo comemos lo comemos más dice la número 8 cuál es la comida que te saca de apuros serían dos la primera son unos huevos huevos blanquillos como los conozcan ustedes tienen hambre o tenemos hambre y no está la comida o ese día no cocinarse bueno pues unos huevitos ya sean estrellados revueltos con jamón revueltos con salchicha como sea pero son los que me sacan del apuro y otra también cuando no quiero comer este huevo compramos mortadela y la hago en crema de chipotle y bueno pues esas son mis comidas que me sacan de apuros y cuando ya tenemos hambre o cuando no cocine dice la número 8 cuál es la comida no ya la número 9 cuál es el oficio que no te gusta hacer el oficio que no me gusta hacer pues yo creo que la sacudida es que tengo muchas cosas son muchos cuartos y estarlo sacudiendo apenas acabo de sacudir ay muchacha yo creo que eso es lo que no me gusta o sea me gusta verlo ver limpio pero por ejemplo para los cambios de estación como ahorita que estoy haciendo cambio de estación a otoño pues se sacudiría es este limpieza profunda y creo que esa no es mucho de mi agrado pero pues lo tengo que hacer sino ni modo como bueno la número 10 tienes quien te ayude a los quehaceres del hogar regularmente los hago yo pero gracias a dios mis hijos y mi peque este es el que pobrecito lo traigo movido me ayuda a lavar los trastes o me ayuda a recoger la casa entonces pues si si tengo ayuda de mi peque los mayores bueno pues no lo hacen porque ellos están trabajando entonces pues ya cuando llegan llegan pobrecitos bien cansados pues ya pero como mi peque está aquí en la casa pues es el que pobrecito no lo suelto y hazme esto y hazme el otro y me ayuda la verdad me ayuda mucho entonces podría decirse que si si tengo quien me ayude la número 11 a qué hora te gusta limpiar normalmente me gusta limpiar temprano me levanto y empiezo a limpiar pero me agarra toda la tarde todo el día muchachos me agarra porque limpio aquí ahorita mi papi está enfermo entonces este es dar desayunar bajar este atenderlo en sus medicinas este subir y hacer un poquito y pues así a ratitos voy vengo hago limpio y todo y así me agarra todo el santo día chicos la número 12 dice cuál es tu estación favorita del año bueno mi estación favorita del año yo creo que es la navidad me gusta mucho el otoño pero pues aquí en mi país no se celebra no se hace en grande aquí se celebra por ejemplo el 15 de septiembre que es nuestra independencia se celebra también el 1 y 2 de noviembre que es este pues el día de los fieles difuntos de nuestros muertitos y este y pues nada más pero ya en diciembre pues ya se ve más animado y se ve más cosas entonces yo creo que es esa época además de que yo nací en diciembre pues es hacer esa estación es la que más me gusta el invierno la número 13 dice si te dan a elegir pasar un día en el spa o tener tu casa limpia que elegirías bueno la casa todos los días se limpia todos los días se procura tener limpio se procura tener ordenado eso es de todos los días si por un día no limpio la casa y me voy al spa ay chicas yo me voy al spa yo me voy al spa relajarme a consentirme porque pues es mucho trabajo este soy única mujer entonces yo quien así me voy al spa rapidito no le pienso mucho bueno chicas pues esas son todas las preguntas de este tab espero que me hayan conocido un poquito más con estas preguntas este también quisiera nominar a dos chicas que también son súper bellas son bien amables bien cordiales no sé son son unas chicas muy muy hermosas de verdad como les digo así como nely es un ser maravilloso estas dos chicas también son maravillosas y de verdad que le agradezco a dios que me ponga en mi camino a seres tan lindos de tanta luz como como son ellas y otras chicas que bueno pues más adelante también iré mencionando ellas son a las que voy a nominar ellas son a y ver rosario del canal creaciones y y ver 18 es una chica súper talentosa tiene muchas cosas en su canal muchas manualidades pero sobre todo ella enseña mucho a cómo se estampan playera todo el estampado le queda precioso muy bonito y es una profesional en eso chicas entonces este pues quisiera que fueran a su canal a apoyarla también y le dijeran que van de parte mía y bueno pues que le den todo su amor y todo su apoyo por favor y también quiero nominar a Maciel del canal crea conmigo que también es una chica súper bella va empezando su canal ella también entonces pues me gustaría mucho que la fueran a apoyar así como me apoyan a mí como les está gustando mi canal bueno pues también que conocieran a estas chicas que son también hermosas tienen muchas manualidades muy bonitas Maciel también hace manualidades y también las hace muy bonitas las chicas que tienen niñas ellas también ella les está haciendo ropita para niña entonces pues les gustaría mucho su canal entonces por favor vayan a sus canales apóyenlas denles su amor díganle que van de parte mía y este pues si chicas quédense con ellas también y bueno muchachas pues creo que es todo por mi parte ya conocen un poco más de mí y bueno pues no se olviden por favor de que si les gustó este video me regalen su dedito arriba que compartan el video para que más gente nos conozca a mí y a las demás chicas para que nuestro canal crezca para que pues seamos amigas entre todas porque bueno pues yo no las veo nada más como suscriptora sino que yo las veo como parte de mi familia como mis amigas entonces pues si chicas este síganme por mis redes sociales siempre se las dejo en la cajita de información facebook página de facebook instagram pinterest que son las redes que tengo y también síganme por mi canal de blogs que por allá les estoy empezando a subir ya la decoración de otoño con todas las manualidades que se han creado en este canal así es de que pues por allá la de la cocina les va a encantar muchachas yo sé lo que les digo bueno pues sin nada más que decir muchachas les agradezco mucho su apoyo su cariño y les mando besos abrazos lluvia de bendiciones las espero en el siguiente video las quiero mucho besis y y y y y ¡Suscríbete!